El que desea puede ser bailar Desde hace tiempo enamorada estoy De un cariñito que es mi gran felicidad Y desde entonces me iré a mis cantares Y veré tu saliento, mi corazón De un sol, de mirada, dulce y pasional Que ha despertado en mí, jamás te rehusivo Cuando a tu lado estoy, feliz me siento Cierta la instante, rígido a tu mamá Adiós divina, cuántas veces te he esperado Cuantas noches de su día no te ve Junto a mí, hoy te vas a mirar Con una bendición jamás, jamás te apartes Tuve mi corazón Adiós divina, cuántas veces te he esperado Cuantas noches de su día no te ve Junto a mí, hoy te vas a mirar Con una bendición jamás, jamás te apartes Tuve mi corazón Junto a mí, hoy te vas a mirar Desde hace tiempo he enamorado, enamorado estoy De un cariñito que es mi gran felicidad Y desde entonces en mis canales, mi pensamiento, mi corazón Ay, en tus ojos, la llana, mi pensamiento, mi corazón Que ha despertado en mí una más detención Cuando atalanzo, infeliz me siento Si a cada instante tengo una de los más Mi cariño de mi vida, cuando tal vez te he esperado Tengo ahorita noche, se ha soñado, te ve Junto a mí, hoy llegas a mi lado con una bendición Jamás, jamás te apartes, tú de mi corazón Jamás, jamás te apartes, tú de mi corazón Jamás, jamás te apartes, tú de mi corazón Jamás, jamás te apartes, tú de mi corazón